Hoy en Usted Denuncia, don Eliezer Vadilla Mora se queja del estado de la calle por el sector de Pista Las Lagunas y en las cercanías de la UNED. Sí, es una calle muy abandonada desde hace unos seis meses, que no se ve nada ahí, no hay del Ministerio de Transporte ninguna situación como esa municipal ni del Ministerio. No he visto ningún vehículo ahí trabajando ni haciéndole nada. Hasta ahora que hay una junta ahí que está buscando un poquito de dinero para ver cómo hacen un poquito de dinero. Este ciudadano se preocupa principalmente porque las calles afectan a los adultos mayores. No, 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 no. Hay muchos ancianos mayor pasado de edad que yo los veo muy desarmados ya. Sí, es que ahí llega uno ahí al hospital y llega y alivia un poco ahí. Pero se va y cuando llega ya dice, no, me duele aquí en la espalda, me duele por el otro lado. Se acuesta y alivia un poco. En Usted Denuncia buscaremos la respuesta para don Eliezer Vadilla. Y la semana anterior, Milady Rivera puso su denuncia por las condiciones de las calles en Pavones. La municipalidad de Pérez Celedón le respondió a esta ciudadana que acudió a nuestra sección. Con estos recursos, inclusive, esperaríamos que ojalá que nos dé la cobija en esta licitación que vamos a sacar de 35 millones de colones. Caso contrario, ya estamos por recibir los 500 millones de colones para también intervenir. No solo esa, sino algunos otros sectores en iguales condiciones. Y aquí en Usted Denuncia le cumplimos a nuestros televidentes. Por ejemplo, el árbol que estaba en el cauce del río Sainzidro en el sector del Puente Rojo ya fue removido. Luego de la denuncia en SN Sur Noticias, como vemos en estas imágenes. Recuerde que Usted se puede comunicar con nosotros al 2772-1414. La próxima semana, más denuncias aquí en SN Sur Noticias.